Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos, ¿qué tal? Roberto Hernández escribió su nombre en letras de oro en el fútbol guatemalteco, luego de que el Deportivo Malateco, equipo al que dirige Hernández, consiguió su primer título de liga en su historia. Los toros derrotaron al Comunicaciones, uno de los clubes más ganadores en Guatemala, en la gran final de la apertura 2021. Los dirigidos por Roberto Hernández, se coronaron en campo rival tras defender el 2-0 que sacaron en la ida. El Comunicaciones buscó por todos lados abrir a la defensa del malateco, que aguantó los 90 minutos para consagrarse campeones por primera ocasión en 59 años de historia del club. El estratega mexicano arribó al banquillo del Deportivo Malateco a mediados del 2021, y en unos meses logró sacarlos del fondo de la clasificación para llevarlos a la cima de la liga guatemalteca. Asimismo, este es el primer título de liga en primera división para Roberto Hernández, luego de que en 2013 ganó en el entonces Ascenso MX con el Nesa. En Guatemala, están maravillados con el DT mexicano, en especial la prensa de este país. Me dio mucha atención a todos los equipos, más que a los rivales que me vienen con Cholacu. Y ayer platicaba con alguien durante el partido, iba aquel minuto 60 y tanto. Le digo, me preocupa a Malacateco que le dio toda la iniciativa Comunicaciones de estos 60 y pico minutos han sido de Comunicaciones. Y los están dejando levantar centros a placer y en cualquier momento puede caer el gol. Y me contestan, pero mirada a las 5.000 personas, y uno dice, sí, hay razón. Aquí el tema es el tacto que tuvo también el profe Roberto Hernández para definir posiciones para el manejo de Camerino. Ojo, eso es muy importante. Vuelvo a tomar el tema de Aroni Varela. ¿Qué pasa si el profe dice, y se echó a Aroni Varela? ¿Y en qué me voy a poner el central? ¿En qué me voy a tener? Mejor me cubro las espaldas y dejo a Aroni Varela. O incluso pensar, puede desestabilizar el Camerino y crear ciertas dudas. Es que primero tenía que pensar la situación por la que se iba a ir. Aroni Varela se fue por indisciplina. Entonces, su salida no iba a necesitar. Y eso sí fue algo que recortó mucho. Pero imagínate que tuviera aliados o algún grupito o algo así, que cosa que no se dio. Creo yo por el carácter y la manera en que maneja el grupo. ¿Cómo maneja el grupo? Yo, lastimosamente, no me han dado autorización. Pero tengo un video de una charla técnico en el Estado de Santa Lucía, previo al partido contra antiguo, cienes contra comunicaciones. Pero está dando su charla técnica, muy interesante. Pero... ¿No decís o no? No, pero muy elocuente en sus palabras. Muy seguro de lo que dice. Y los jugadores tienen mucha comunión con ellos, la verdad. Eso fue el click que se hizo con jugadores y... Sí, pero ¿por qué? Porque él vino, hizo un análisis. Bueno, ¿a quién no lo dijo? Que él veía a los jugadores que estaban desconfiados de sus capacidades. Lo primero que él hizo fue devolverle la confianza a los jugadores. No tienes capacidad, puedes hacerlo. Eso lo comentaba. Hacerles creer a los jugadores que sí pueden. Mira lo de Godoy. O sea, él venía de una operación, de una lesión bastante fuerte. Lo de... ¿Qué año retirado está? Lo de otro jugador. Lo de... Lo de... Lo de este muchacho, Kevin Ramírez. Lo de... ¿Patojo? 17 años. 19 años. Debutó aquí con Xenafú. Contra Xenafú. Está de León, que es de las canteras. Lo de Urbán. Son 23 años. Lo de Ochoa. Ochoa, que es por jovencito, son 20. Y lo de Kevin Ruiz, que yo me sorprendí al verlo en Malacateco y jugar de esa manera, porque lo ha hecho muy bien. Entonces, creo que sí logró hacer que eso funcionara, que carburara de buena manera. Y lo dijo. O sea, hay que tener la mentalidad, tenemos que hacerlo, hay que trabajarlo, hay que planificarlo. Y lo logró. Lo logró. Sabes que lo que me llena de mucha alegría y satisfacción, y creo que eso es un intento para la vida, no solo para el fútbol. La humildad que maneja es que se me hace y pasó. Definitivamente accesible a los medios, muy respetuoso. O sea, una persona que nos puede decir, wow, este señor me quito el sombrero, estoy dispuesto a escucharle una charla de seis horas si es posible. No, él no dice que yo vengo de Morelia, que hay al fútbol mexicano. Y no sé si vieron el comunicado que él puso en una de sus redes sociales, donde daba el agradecimiento a su familia, a la gente que cree enero, a los directivos. Pero que ese título era de la afición del pueblo, de la institución. Y que él se sentía más que satisfecho y orgulloso de que la gente de ese lugar pudiera portar en el pecho su primera estrella. Entonces, digo, es muy humilde, la verdad. Es que, relativamente, Malacateco es un equipo joven, y lo vemos en comparación al resto de equipos de Liga Nacional. Pero aquí va una cuestión, Chali y Maúl, ¿ustedes qué piensan? Aquí no fue que porque nosotros confiamos en los jóvenes los vamos a poner aquí, es porque es lo que hay. Sí, no había otro, no había otra de dónde echar mano más que echar a mano de él. Pero, ¿qué es la experiencia del entrenador? Hay muchas, siempre manejados con Hugo Siriesa, que acompaña también aquí en el set de Más que Fútbol. Y con él, siempre hemos hablado de Xelajú en 96, y hemos catalogado a ese equipo campeón como el campeonato de la humildad. Así siempre hemos hablado de ese Xelajú muy humilde. Y hoy, ese Xelajú muy humilde, que creo que se los dijo a ustedes el viernes o el lunes, los ocho días. Sí. Tiene mucha relación con Malacateco. Primero, ¿quién era el director técnico de Xelajú? Un ganador. Marvin Role. Se clasificó al Mundial a Costa Rica, ¿verdad? Sí. Sencillo el señor. Es como ver a Roberto Hernández. Roberto Hernández. Sencillo, centrado, con mucha responsabilidad. Él siempre le decía a los jugadores, aunque un aficionado vaya en el estadio, usted tiene que entregarse al máximo porque tiene que tener respeto por ese aficionado. Aunque uno nada más. Y me imagino que esa es la filosofía que maneja en la de Troja. Y luego tenía un grupo de muchachos desconocidos. Nacho González. Quinto. Chorado. Santos. Grinsam. Jimmy Vargas. Y lo mismo pasa con Malacateco. ¿Quién era el toño? El Serrera ya había estado. ¿Quién es? ¿Sirva quién es? ¿Quién es la primera división? O sea, quizás, lo que estamos en el medio futbolístico, sepamos de otro, pero nunca los vimos como jugadores que quedan en el refuerzo. Exacto. Porque puedas decir, estos jugadores la van a romper y van a marcar diferencia y ojo con Malacateco. Ahora la cuestión es ya Malacateco pensar en que ya en 15 días, 12 días, se inicia ya el siguiente torneo y ¿qué va a pasar? Porque Malacateco se va a desarmar. Se le va a rotundio. Se le va a rotundio. Es secreto, José. Un diputado que maneja mucho, un colaborador con Malacateco, me agradó escucharlo el jueves hace 8 y 10, miércoles fue, y le decía, mire, ¿qué va a pasar con Rufón? ¿Él se va a ir a municipar? No entiendo. No entiendo. Nosotros ya estamos sabidos de que así pasa. Nos ha pasado, nos ha pasado, trajimos a Pedro Báez, se fue, trajimos a Ángel Porra, se fue, trajimos a Lescano, se fue, trajimos a Landín, a Luis Ángel Landín, se fue. Vamos a descubrir otro juego. Y es que esa ha sido la suerte de Malacateco, o sea, Malacateco trae muy buenos estudios. Y eso es lo que yo le he preguntado a Charly en la otra ocasión, ¿qué es encargado con la educación de Malacateco? ¿Cómo pasaba con Xuchitepeque? Recuerden que Xuchitepeque también en algún momento estuvo sacando jugadores, 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 que terminaba. Pero yo creo que lo de Malacateco pasa más porque, bueno, vamos a revisar su historial de dos años para acá. Ha sido un juego constante, cuantos goles, porque Matías Rotoni venía de ser un muy buen campeonato de Honduras. Y acá no fue la obsesión. Pero es cierto, no estaba en un equipo que sería la gran cosa, pero él tenía la construcción. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que es un buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.